¡Hola amigos! Sean bienvenidos a la parte número 3 de este maravilloso juego de Dragon Ball, que es el Kakarot, ¿verdad? Así que bueno, ya teníamos bastante de no grabar de este juego, ya que hemos estado grabando el Tenkachi para poder retomar otra vez lo que es la rutina que ya tenemos establecida en el canal, que bueno, la rompimos porque ya lo había dicho que había tenido un pequeño accidente con la mano y no podía ni siquiera agarrar un control, así que solo con una mano podría estar, podía estar, así que bueno, y tenía que guardar reposo, así que ahora sí le vamos a dar con todo entonces y veo que ha tenido un poco de apoyo, vamos a ver qué tal, me cuesta bastante subir estos videos porque pesan bastante y ya saben, estamos en Latinoamérica y no en todos los lugares de Latinoamérica tenemos un buen internet, así que bueno, vamos a darle, ya demasiado hablamos, así que vamos a seguir con esto, vamos a ver qué más podemos hacer aquí, sí, tenemos bastantes cositas aquí, estuve explorando un poco, pero no demasiado, solamente los combates son los que siento que me van a costar un poco, pero ya nos vamos a ir acoplando, así que bueno, ya nada, vamos a ir a derrotar a Raditz, no sé ni cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer, oh, ahí hay algo, mira, agarralo pues, oh, una pequeña pelea, venga pues, vamos, sigámoslo y dámosle, tas, 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 pum, creo que ya no podía más, ya no me decía ahí nada, ok, no sé, la verdad, vamos a ver qué, uy, todavía no controlo bien esta wea, tío, bueno, vámonos, 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 agarré lo que podía, así que ya nada, vamos ya a la misión, creo que me va a dejar ir, ¿verdad? sí, vámonos, vámonos, vamos, que aquí ya siente de Piccolo una energía superior a la de él, qué raro, dicen, Raditz ya está en fase 3 con ese cabello, oh, genial, venga pues Raditz, qué te crees, solo porque soy un Namekia, no crees que me vas a poder, me vas a poder intimidar, maldito, venga, creo que esta era onda de Kiri para rápido, quiero ver, ay, 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 quiero ver, es X, ¿verdad? este, no, espérame, quiero ver, X era Círculo, uy, dice, pulsa X mientras te defiendes para mandar a los aires a tu rival, ay, 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 es como un counter, a ver, entonces rápidamente desde tu rival le mandarlo por los aires, este ataque, bueno, ese consume mucho Kiri, ah, ya, 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 es para que no te esté agarrando de pato, tío, qué desgraciado, no puedo ocupar, what the fuck, ah, es que no tengo Kiri, uy, 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 cuidado, cuidado, va, ahorita, 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 vamos a elevar el Ki, al máximo, vamos, Pícoro, muéstrale lo de lo que eres capaz, no, la regué, la regué, la regué, no, no lo puedo hacer, ¿por qué no puedo? ay, no tengo Ki, weón, weón, madre, qué desgraciado, maldito, vamos, 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 ya remate, ya estuvo, excelente, una de esas, buena experiencia, que esas me dieron, subida el nivel, al fin, nivel 2, ¿y ahora? el mundo ahora no me voy a dar y todos los que no puedo dar aquí de canadón todos los carlos y pero está cagando de miedo Bueno, Picoro, fallamos Fallamos, Picoro Vamos a ver A ver qué va a pasar aquí Sintió Sintió la presencia Uy, si no estaban tan lejos O bueno, fue resumido Ajá, vaya, vaya La verdad es que sí se parecen ¿Qué pasó, pues? ¿Quién crece fue eso, Goku? No, Saiyan No, Saiyan Y ahí él está viviendo con todos Aunque esta planeta es muy hermosa Si, ¿sí? ¿Sí? que no porque el y no tiene un ánimo ahí le dice el hijo y no yu tori de no son me atrasa y tira ahora poco de su data son goku da Un polvo estelar Esa pelea va a estar muy buena En serio Ya lo veo venir ¿Y aquí está? ¡Kakaroto! ¡Es divertido! ¡No se sientan en la sangre de los Saiyajins! ¡Haka, no te digas! ¡No me lo he dado! Entendido. ¡Dia! El chico de la espada de la espada es tu hijo, ¿verdad? ¿Puedes pagarle a ese hijo? Bueno, vamos, vamos, yo sé que va a haber pelea. Ahí está. ¡Combate! ¡Venga, pues! ¡Maldito rabbit! ¡Uy, ya! ¿Por qué ponés tanto de fin? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ole, papu! ¡Ole, papu! Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Vamos a enfurecernos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, Goku! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Se me fue! ¡Se me fue ya! ¡Se me fue! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga! ¡Voy a como... ¡Ay! ¡Sí! ¡Tengo que aprender bastante! ¡Se me fue todo el KIA! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Necesitamos practicar más! ¡Sube de nivel! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Vaya! ¡Le dio fuerte, tío! ¡Vaya! ¡Codomo... No, no, no. No, no. Y se lo lleva, no. Y se lo lleva, no. Se lo llevó a Zonganda. Imagínense hubiera estado doblado este al español latino, hubiera estado genial. Es que ahí no puede sentir el ki tanto. O sea, no están tan Familiarizados con el Ki Para sentirlos así tan De tan larga distancia Si Que te parece, eh Que es lo que buscas, Picoro Este Picoro Una verdad, sí Vamos Oh, nuevo Nuevo episodio Completado Gracias Excelente Vamos avanzando ya, eh Se está poniendo interesante Uh, me dieron buenas cosas Dujula de bronce, dental de seda Libro de adulto Libro para adulto, eh Bueno, bueno, vamos Ah, sí, el radar Ah, no Invita bebida Ah, bueno ¿Qué es esto? Dice Es una bebida energética De efecto rápido De si alguna vez estás en apuro Dale un sorbo Ah, esos son los que vamos a poner En los En los otros controles Que tenemos aquí, creo Vamos a ver Dice Para guardar X No Va, la señalamos ¿Verdad? No, no se puede usar Dice usar Espérame, espérame, espérame Quiero ver La vamos a poner En acceso rápido De objetos Excelente Gracias Gracias Bulma Vámonos Ahorita Goku no es tan rápido volando Así que tiene que depender con De la nube voladora Vamos ¡Nuevo capítulo! ¡El mejor equipo de la tierra Al rescate! Dice Tras llegar a cierto punto De la historia principal Empezarás a viajar Y combatir Junto a otro personaje Estos personajes de apoyo Pueden ayudarte De diversos modos En los combates No olvides que estás ahí Para echarte una mano Dice Puedes hacer que un personaje de apoyo Realice un super ataque de apoyo Combate para ellos sobre la paleta de apoyo Ya, ya, ya Si es la otra que trataba de ocupar Pero no se me activaba Dice el ataque asignado a cada botón Y con el personaje de apoyo recuperar Oscurecerá y tendrás que esperar un apoyo Ya, o sea que cada indicador va a tener Cada vez que utilice una de las habilidades de apoyo Se va a tener que recargar en cierto tiempo Así que eso si lo entiendo Cuando el indicador de apoyo de un personaje de apoyo Está por la mitad El personaje realizará automáticamente una acción de apoyo Que te ayudará a atacar, defender, etc El tipo de acción de apoyo dependerá de un estilo Hay tres estilos diferentes Además del indicador de apoyo Empezarás a menos lleno de tu amistad en este personaje Ya, ¿entendido? Los personajes de apoyo ofensivo Priorizan los ataques al rival Sobre todo a los demás Perseguirán a los rivales que tú apartes Y realizarás super ataques coordinados con los tuyos Eso ya lo vamos a ver Los personajes de apoyo de ofensivo Te protegerán en combate Ya, ya Personales de apoyo especial a recuperar a PS Y también tienen la leve posibilidad de perseguir a los rivales Para ser personajes de apoyo ofensivo O de frenar ataques como los personajes de apoyo ofensivo ¡Uh! Tenemos para mucho, ¿eh? Tenemos que aprender bastantes cosas Dice, puedes moverte a otras zonas Que en el mapa del mundo Para acceder a él Puse a Y Y la pantalla La zona dirigida al borde Blablabla Entonces ya puedo teletransportarme Más fácil Vamos, vamos Primero hagamos esto Ahorita están hablando Así que está bien Se ha desbloqueado la zona del barranco oriental Que es donde estábamos anteriormente con Picoro Así que nos vamos a ir entonces para acá ¿Cuánto llevamos ya? Veinte minutos Híjole No creo que para el otro capítulo Lo vamos a tener que dejar Para el combate Creería yo Sí, aquí ya estamos Ahora puede volar Podrá subir y bajar El vehículo ¡Ay, ya, 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 ya! Ahí está Oh, genial Qué bien se siente Con 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 Goku volar Ya Jirobe ¿Qué olas? Que Ya no nos queda mucho tiempo Y lo vamos a dejar en el otro video Vamos a ver si encontramos algo interesante acá ¿Qué olas? ¿Qué olas? ¿Con cuál hablo? Ahí está Este es Octavio Octavio, Octavio ¿Qué me tienes que decir? ¿Eh? Eres tú, dicen El mismo ¿Sí? ¿Qué haces tú aquí? Voy a traer una pista Luego que usas trago Se ha venido a detener Dice Ah, ¿sí? ¿Te parece pelear? Este Supongo que son los Los signos De admiración azules Creería yo Vamos 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 Si hay hasta uno Vamos a ir a tener Ahí me equivoqué Entonces ¿A dónde tengo que ir, tíos? Quiero ver Tenemos el radar Aquí es la misión principal Y Los monstruos Han de ser estos Creo Eh Pues no hay nada, tíos Solamente Las misiones secundarias Que nos ponen Supongo que aquí Me van a salir monstruos Tendría que haber leído Mejor, ¿verdad? Dice ir a los robots Abandonados Como son Okul Bueno, aquí vamos a poner En práctica Las habilidades Ahorita está en modo Defensivo Aquí está el modo Apoyo Eso Yo voy entendiendo Está interesante Muy interesante La verdad Pero bueno Creo que lo vamos a dejar Hasta acá Entonces Voy a Voy a jugar un ratito Para ver qué tal Este lo vamos a dejar Para la otra La batalla Con Radis Voy a investigar Un poco este mapa Y luego les cuento A ver cómo me fue La verdad Estoy emocionado Ahorita por jugar Y ahorita lo voy a hacer Así que nada Nos vemos En el siguiente capítulo Chao Nos vemos Chao